Abrimos esta edición en Beijing donde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha confirmado que el presidente chino Xi Jinping emprenderá este jueves una gira de seis días por Europa. El presidente Xi realizará santas visitas de Estado a Italia, Mónaco y Francia del 21 al 26 de marzo por la invitación de su homólogo italiano Sergio Matarera, del príncipe Alberto II de Mónaco y del presidente francés Emmanuel Macron respectivamente. Durante dichas visitas el mandatario chino se reunirá con esos tres jefes de Estado. Este será además el primer viaje al exterior del presidente Xi Jinping en 2019.